Baby, no sé qué pasó aquí Cansé que te veo, me siento redir Baby, no voy a look at me Te sé la que necesito, come and get me Me gustó, baby, me gustó, baby Baby, no sé qué me gustó, baby microscopio, baby, me gustó, baby Que disfrúe de dokładidad Baby, no voy a leer la deafter Baby, no voy a leer la de after Baby, no sé qué pasa, baby Baby, no sé qué trash Baby, no sé qué sonqué Baby, no sé qué te veo, baby Música 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 Música